Waxin, miren el nivel que estoy, mira esto, la defensa, platino y no, es que a veces sube una cosa pero bueno, bueno ¿Cuál es la diferencia? Porque aparte de eso te vienen estas cosas, sí, o sea, estas cosas que a mí me tomaron mucho tiempo entenderle Pero ya una vez que la entiendan, es difícil, ¿no? Y cuando escuchas ese grito, es este güey ¡Ah, la madre! Y en defensa no cambia mucho, la verdad, solamente es lo mismo pero con más frutas, ¿no? La agilidad, eso lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿por qué? Porque quiero pasarme los mapas, los niveles, mejor dicho Y vamos a aumentarnos la agilidad, ¿no? Ponen todo esto Aquí tendríamos esto y vamos a comprarnos unas armas con el herrero Tengo ganas de estas dos, ¿eh? Vamos a comprarnos esta Y, uh, 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 alcanzamos para esta, ¿sí? Para caballero Ya también alcanzamos para esta, nos compramos Y por último, estas Amigo, esto no se me va a pasar, está solo uno, ¿eh? Ya con eso estaríamos viola A ver, vamos a irnos acá al mapa Ya ni hace falta hacer nada, pero mira, amigo Oye, escucha Ok, Styr A ver Es que no me, no me, estoy re injusto, ¿sabes? Es que esto, es que esto es de locos Bueno, creo que así nos vamos a pasar todo el video Ahorita nos equipamos, vamos a darle full hasta llegar a esto, ¿eh? Porque siento que ya con esto que tengo, ya es más que suficiente Ok, ok, con el segundo click esquivo, ¿eh? Ok, eso no funcionó Pero, amigos, que ya no importa Un fregadaso para los de tu Como quiera Va Bueno, vale Quédate con tus precios, tus oules Totalmente estaba de oro ¡Adiós! Esto, esto es una joya Esto es una joyita, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos a explicarle espacio Vamos a darle tres One, two, three Y una de fuego Mira, es que de un golpe me lo sé No tenía caso hacer eso, la verdad Pero tenía ganas Vamos Ok, eso no funcionó Eso tampoco no funcionó A huevo Vale, mira Mucha agilidad, güey Vamos a equiparnos ya a lo que tendríamos La recompensa Mira, esto Y con esto nos viene más que bien A ver, vámonos por acá Estamos a punto de acabarnos el capítulo Con esto nos tendríamos el capítulo 2 Ok, también puedo expulsar la ETR para cambiar de enemigo O sea, que nos podemos cambiar de enemigo A ver como Eso no me ha funcionado Ahora está bien venenado Creo que el envenenamiento me va a estar pegando A partir de estos momentos A huevo Ya con esto, sí Creo que eso nos serviría mejor Hacer un contra Ah, tu mod Mira que me lo mando duro Pues más cosas de suerte A ver Aquí tenemos dos Vamos, fuimos por acá Aunque la verdad ya da igual Si a veces estoy rotísimo A la madre Ya me están tocando cosas De... Andele De nivel alto Olvida lo que dije Tengo ganas de ir a rescatar A la peincesa que me estaba esperando Por 10 Ok Oportunista Genial A ver Ok Eso se tardó demasiado Vamos a lanzarle esto Como que el daño de distancia No incrementa tanto O sea No cambia tanto A huevo Y ahí está Vamos a darle con esto Uff Con esto de nivel 3 Esta es muy fiola la verdad Pero prefiero mis armas Como esta Ah No, bueno ya ni modo Nos vamos sin escudo Ya fue Aunque creo que el escudo Y esto no cambia tanto La verdad A ver Ok Ahí como que me voy a meter la pata Se me olvida que tengo que hacerlo Al momento Nada Es que es imposible Pillarle el truco Genial Oportunista Y dale Yo aquí me la ando pasando bien chido O sea No ando haciendo nada Uy tenemos un rango duro A la madre A ver Que haya un oportunista Sigo sin pillarle bien el truco Al contraataque Pero Hay veces que me sale A veces que no Ok Ahí estamos Genial 3 por 1 Olvida lo que dije Creo que esto estaba demasiado Complicado Y ya estamos a 1 1 para llegar al Al final Del capítulo 1 Ok Este también tarda Es que hay unos que golpean rápido Y otros que se tardan El No sé El mundo de su vida Para poder contraatacar Vamos a darle con este Ok Nos cubrimos de esto Y vamos con este Genial Con esto ya llegamos Al último nivel Del capítulo 1 Ok En este video Vamos a acabar el capítulo 1 O sea Mira que hice Pisi Ok 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 Amigo Es que esto Ya no tiene caso Estoy demasiado macizo Para esto Uy 137 mil De video No speak English Que mal Le quiero hacerle Contraataque a este Güey Dale güey Ahora Ahora Si Vento acá No Ya no tengo Contraataque Se me ocurrió Rigoblin Ladrón Inmundo Si ya lo sé mijo O sea Ese es mi nombre No lo olvides Mira todo esto amigo Que estamos por aquí 24 Es que ya verás tú Que esto va a flipar En colores La experiencia multiplicada No sé qué Pero Uf Subimos de nivel Tudale 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 Mira toda la experiencia Lo que Oye Como que aquí es muy bueno Para subir la experiencia No No